Hola, buenas a todos, bienvenidos a Andro Tech. Como veis, en el día de hoy vamos a analizar una nueva ROM, en este caso para el Nexus 4. En este caso se trata de Euphoria, la versión 1.1 exactamente, y la del día 15 de abril de este mismo año, de 2015. Está basada en el 5.1, como es lógico. Y de momento sí que sigue actualizándose regularmente. En este caso desde el día 15, como hemos visto, hoy es 23 de abril, el día que grabo el vídeo. Y por lo menos una vez sí que se ha actualizado, desde que la tengo, ya que la tenía antes de ese 15 de abril. Y vamos a ver ahora el sistema de actualización, que como veis es por OTA. Aquí nos sale un enlace en el que vamos al enlace de XDA Developers, al link del post, y descargamos la nueva ROM y la instalamos manualmente desde el Recovery. Ves que aquí tenemos para recargar, y aquí nos sale la versión actual, y que ya está actualizado. Aquí hay una configuración para recargar, y como veis aquí nos salen enlaces a XDA para los gaps y demás. Vamos a ver ahora cómo funciona. En este caso va muy bien, lo he estado probando como ya he dicho bastantes días. Todo funciona a la perfección, es un estilo OceanogenMod. Más o menos lo mismo, y nada más que añadir, nada concreto. Vamos a ver los ajustes, que como veis son bastante completos, he señalado alguno más que a la versión oficial. Más o menos al estilo OceanogenMod, algunos cambian y demás. Por ejemplo, pantalla de bloqueo, en este caso no sé qué es exactamente lo que cambia, o si esto ya viene en la versión oficial, no me acuerdo. Botones, en este caso sí. Ya veis que es bastante completo todos los ajustes que podemos poner. Como por ejemplo aquí, la barra de navegación, si la ponemos en modo horizontal, activa el modo zurdo, que es el que se llama ahí. Y la barra nos la pondría en el lado izquierdo para no tener que usar la mano derecha. Vamos a ver ahora otros ajustes. En este caso los temas, como veis es compatible con los temas de OceanogenMod, tiene la misma aplicación. Perfiles de sistema, en este caso también, al estilo OceanogenMod, barra de estado, las típicas configuraciones, nada nuevo. Área de notificaciones, veis que todo es lo típico que podemos configurar en una custom ROM de este tipo. Y la verdad es que funciona bastante bien, veis que desde el 15 de abril, desde ese día tengo ya, esta ROM tiene la Android 5.1. Y incluso desde antes, la versión que tenía anteriormente, antes de que se actualizase ese mismo día, era 5.1. Y OceanogenMod actualizó a 5.1 hace solo dos días más o menos, desde que estoy grabando el vídeo o un poco más. Así que veis que está bastante bien, son unos 10-15 días de antelación total para esto, que funciona perfectamente. Así que para mí me ha merecido la pena cambiar a esta ROM antes, para conseguir la última versión, aunque no sea ninguna de OceanogenMod. Ya veis que no tiene nada que envidiarle. Vamos a ver por ejemplo la calculadora, veis que es la misma que tenemos en la oficial y en OceanogenMod. Otros ajustes, en este caso un gestor de documentos propio. Veis que tenemos también Apolo y el navegador que viene por defecto en las ROMs AOSP. Y ya veis que los típicos aplicaciones propias, ajustes, todo igual que CineogenMod, nada que destacar. Y ahora vamos a ver algo que me ha llamado la atención, que es bastante positivo. Y que es la primera vez que lo veo, y sobre todo en ROMs de este tipo que están basadas en Android nativo. Y es el control de volumen. En este caso, no en el sonido, en el normal, en el timbre. Sino por ejemplo, cuando estamos viendo un vídeo en YouTube. O cualquier cosa que queramos ver, música o demás, el volumen multimedia. Vamos a ver por ejemplo este vídeo, el especial 9000 suscriptores. Y ya veis que va muy lento. En la barra de subir volumen, le estoy dando bastantes veces. Y va muy muy lento. Y esto así a priori puede parecer que es malo. Pero todo lo contrario, esto es muy bueno. Ya que por ejemplo, hay veces que estás escuchando música. En un sitio en el que hay un sonido de fondo. Y hay veces que si lo subes más, no cuadra entre los... Por ejemplo, si tuviese dos posiciones, una aquí y otra aquí, más grandes. Lógicamente que los pasos que permite de esta ROM. Sería bastante... Hay veces que es bastante... Bastante problema. Ya que hay veces que... El punto más alto es demasiado alto. Y el punto más bajo, demasiado bajo. Pero sobre todo, cuando marca diferencias, cuando se acerca al mínimo. Ya que todos sabréis que... Entre el punto más bajo, que es nada. Y el siguiente punto. Si por ejemplo, estás en una habitación totalmente sin sonido. Desde el punto más bajo no sigue nada. Y cuando subes al punto más alto, si hay alguna habitación sin sonido, se oye perfectamente. Y a veces que no se quiere eso. Que simplemente se quiere, por ejemplo, ese mínimo. Para oírlo solo tú, en el caso de una habitación sin sonido. Ya veis que son situaciones raras, pero a veces que te salva bastante. O por ejemplo, si estás en la cama. Y quieres escuchar algo, o un trozo pequeño. Y no quieres que se entere nadie más. Con esto se puede. Mientras que con el control de volumen de otras ROMs no se puede. Sobre todo la oficial. Por ejemplo, estás, como ya he dicho. De pasar a nada al siguiente volumen. Al siguiente punto de volumen. Hay muchísima diferencia. Y ya ves que... Si mantenemos pulsado baja muy rápido. Esto no es ningún problema. No se hace molesto para nada. Y para mí esto es bastante bueno. Esta es una de las razones por las que no voy a pasar hacia enojar mod. No sé si en la última versión la he incluido. Pero desde que me pasé, esto lo he notado bastante. Y ya veis que este sería el vídeo de hoy. Esta sería la ROM. Ya veis que no tiene absolutamente nada a destacar especial, aparte de esto del volumen. Es bastante interesante. Se actualiza muy rápido. Siempre mantiene la última versión. La fluidez es muy buena. No lo he demostrado del todo. Otra cosa que hay que decir es que aquí no sale el típico botón para desechar todas las aplicaciones abiertas. Pero nada importante. Así que como veis, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dale like. Suscribáis al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.